¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. Ah, ¡es que tu nooodles! Estas agregadas con el cámara. Sí, ¡es que es que hablas! Sí, ¡y dale al Kaká' ¡Yale, adiós! Ha sido aquí 10 años! Gav estas notificaciones por la posta. Si, ¡commente abajo! Si, ¡todpierre de mi padre! ¡Baites tu padre! ¡Gracias! y a mi abuelo y a mi abuelo y a mi abuelo y ustedes lo harán para mí yo sé cómo corte tengo el remover y la agua no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no nos vamos traer los a mi abuelo, no, 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 no à mi abuelo, no, 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 mira todo la gente se muere sí mi abuelo no, 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 no no, no 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 y White no 응,алось decir que mebas a ir a Mexico y Iban aお願いします y Patiaboe quind looking for ej� líderes pero estaba maravilloso por eso no no... ¿viste lo que fue? vaniana banyana voy a las veces en este video las girls las otras mujeres se hicieron así para destruir se hicieron así Dios me dijo que se hicieron destruir eso es su trabajo y acuera, ellos son se siente se siente ¿Qué dices? pero ustedes son así ¿Qué piensas? Yo creo que ustedes siempre dicen que es nosotros Ustedes dicen que los chicos son malos 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 Es simple Misali en damas Misali en damas Misali, estoy tratando de mirar el video ¿Cómo se hace misali? Sí, ese Sí ¿Quién no se sabe? ¿Quién no se sabe? ¿Quién no se sabe? Jesús Misali, déjame la mostrarles Misali es esta chica Yo incluso tengo ella en mi familia En mi familia Es muy bien Me dijeron Yo siempre tenía una clave She's una de las mejores youtubers Yo soy una de las mejores youtubers Me dijeron Yo siempre amo ¿Quién no se sabe? ¿Cuál es mi familia? ¿Cuál es mi familia? Yo siempre tenía una clave Quien no se sabe Ha, eso es muy malo pero una vez y ¿Cuántas personas? tengo 7 personas ¿no? ok eso es perfecto de miplo? es que ella está bien, sí. porque es un brazo bueno, es que ella estaba bien antes de que ella se quedara bien no, ella no se quedara bien ¿por qué crees que mixto mixto que mixto que mixto que mixto que mixto ve mixto? ah, dijo que ella se quedara dijo que ella se quedara es que un momento ¿por qué? me gustaría saber que es mixto que ella era que ella es la mujer él está murido no, 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 no no, no sí, si, 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 ¿estas todas? si, si, no puedes ver que a veces la gente hace una de las cerdas sí, y a veces me encuentras una de las cerdas no, ya nada, porque si suba la piscera la piscera es una de las cerdas mas ya ha sido bien no sé, no sé Para mí, me hacía un saludo. Sí, él me hizo el papi. Sí, él me hizo eso. Yo, yo soy el Joroggen. Yo, yo soy el Joroggen por más de 20 años. ¿Quién es? ¿Qué es el Joroggen? Es el primer podcast en el mundo. ¿Cuántos más de millones de suscriptores? ¿Cómo es el Jibar? Sí, él se le dijo que fue el J. Como Spotify, él fue el primer a signar. El Aiktivo es que del F型 política. He Ch KorAAAAG dolor, el nuestro que quería. Esh, esh. Esh, esh. Melogo engasajota. Esh que tenía Isn't Fulgurgen frente a las, El que Felipe era una terminology real. Esh. Esh tan植. El que había hecho. Esas tan buyrasa yo. i know it's big some people were doing this i mean it started with white people do you know yeah yeah but your own is big yeah he's been yeah but it was more like an interview it was more like tv interviews not podcasts like tv as well yeah the joe gogan experience yeah it was more like interview not podcast podcast is like normal sitting down oh yeah talking whatever oh yeah yeah it wasn't it was still traditional yeah just fell on youtube you know so not really but yeah he we can say him yeah yeah and he's just 15 million so you guys don't want to subscribe just to press that button and it's not like you are paying money exactly it's not like you are released like literally like just moving across the post facebook like just to support each other guys can you say yes you're supporting when i'm 20 years 20 years yeah 20 years in the youtube yeah oh yes man he was there's this interview of him did the interview can you yeah yeah i know that interview where can you did that the restylea yellow razor no what was that one oh okay yeah maybe i saw him from that but i don't know that one oh yeah i don't know that one oh yeah i don't know that one oh yeah i'm not sure i know because he will he won't smoke he don't mask how do you feel about skomata and yeah so guys you know we've never been into prison no no we've never been into prison but do you think like you know what do you think like you know what do you think like yeah yeah maybe so you know lo que ha hecho es que No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no con señorita provocó la situation Álvaro Un sistema de vida No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y ahora había una relación de revuelo, que obviamente era la gente no estaba bien no, ya 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 no ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no ¿Qué es Samsung? Y una cosa sobre el iPhone Samsung Podemos ver el iPhone Samsung Ultra Pero lo que yo sé es que Samsung Ultra tiene el mismo precio como el iPhone 15 Y no importa El iPhone El iPhone El iPhone El iPhone El iPhone El iPhone Bien No, 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 no. el micro, el micro, si esse, el micro, si le ha dado, en realidad podría ser un micro. En realidad es un micro, es un micro, en realidad es un micro. Pero nunca más darás para una vuelta a una vez $30,000 o menos que la avión le perdió el micro. Si te se ha dado cuenta de que un micro, cuando todavía no te va a pagar la venta, entonces le puedo hacer una放ada a una vez que ella te va a pagar. La verdad es que el micro estuamente va a pagar la venta estuamente por la venta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no tenemos un profesor igual que nosotros no lo habíamos dicho que nunca había dicho nada porque no le decía nunca he has un rapido sí ¿haben mi lengua? ¿haben mi lengua? ¿me hay un respeto que es muy ¿Estamos gustando el mundo porque todo el mundo le gusta? No, no realmente No me gusta el mundo No me gusta No me gusta decir que no me gusta No me escuché la música No me gusta el mundo Pero pensé que él era un tautista Hasta que él me lo veía Pero él es realmente un tautista Pero él es realmente un tautista Es un tautista ¿Y ustedes lo gustan por eso? Aparentemente él era un tautista Entonces decidió cambiar sus vidas Pero él es todavía un tautista Nos gustó el hecho de que él cambió su vida Y de lo que él cambió Ok, obviamente Based on what he was saying Based on what he was saying 100% Pero él no puede decir que ahora Él está still running in the streets Taking people's phones Él no está haciendo eso Ok, ahora que él me dijo que Él era un tautista Que él era un tautista Y luego cambió su vida At least there's change for the better ANC's failing to do it But he still did all those things He still did them, yes But you can't judge a person based on his past You are judging ANC just now He's still continuing to do it It's not the past He probably was still going to do it But if he wasn't famous Yeah And getting money the other way around But it decided to judge Because he's famous now And he's getting booked Not really He could be continuing to scam people People say Hey, I'm coming to your gig And then just take the money He's already doing that But he's still doing that He's already doing that But do you see that guy's kick guy though He's already doing that Tell me celebrities are skipping shows now All celebrities are skipping shows Yeah It happens But Aye Why did you say My bad Why did you say I know you're clever Me, me, I know that guy though Aye, me, me, okay I will lie because everyone is liking it Because keep your pressure Nah, you don't have to You don't have to You don't have to For me For you Yes And I'm not going to say Aye I don't care about that guy I'm not going to say Aye To show I don't like people because of clout Yeah, I don't like people because of clout Yeah, I don't like people because of clout I feel like I'm not in frame But anyway Yeah, I want to relax you Yeah Twek She told her She told her Twek She told her She told her I think people like his personality I love his personality He could have a very good personality Yeah Instead of a musician Yeah I think that's where he went With me That's why I'm like Because he went from personality to making shitty music He did a shibu song with my police right now Yeah, that's why I am I don't know Everyone was hating on you I don't like I don't like It seemed uncomfortable No you don't like I need to I need to Who did you? No, he's asking me Why have my phone with a New York type? she seemed It was hard to not Good Not he was appealing to me No, she's asking Why can't I have a New York type? I'm telling her Yo tengo a mi amigo en Nueva York, así que necesito ir a trabajar. Así que ahora está dormido? Sí, ahora. ¿Cómo puedes hablar? No. 2 o'clock. 2 o'clock a la tarde. P.M. ¿Cómo te llamas? 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 No, ni una. ¿Cómo te llamas compras? ¿Qué te llamas? Eso consiste en una. 2 o,3 hora a la casa. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas y el Ergebnis? ¿Cómo te llamas pero lleva por esto? No grito. ¡No grito, man. We haven Baila tan cerca de la gente. Pero no hay una distancia con la la gente. Ahora lo puedo decir. Ahora tiene que ser la comunicación. Es buena. Pero tienes que hablar. ¿Por qué estás refletiendo con algunas chicas? ¿Por qué estás refletiendo con algunas chicas? ¿Por qué estás refletiendo con alguien? ¿Por qué estás aquí? Un otro que yo estaba hablando con quien vive en New York. ¿Ves? ¿Alguna vez? ¿Cuándo vas a ver la gente? ¿Cuándo vas a ver la gente? Ya existe la ciencia, esta la ciencia ahora no nos estás hortiendo con nadie entonces, ¿cuál es la ciencia? ¿qué significa? ya eres muy feo con tu amiga no sabes, ¿quién es mi mujer? dice que hice eso no dije que hice eso pero con un tiempo más, ¿quién es el tiempo? son relacionamientos para que sus problemas eso, que significa que podemos llamar solo si no, es un video con relación si estamos vindo a la persona si, solo vamos a lo que estábamos creo que están borrachando ahora, porque yo estuve en la fuente durante el tiempo Nel estaba siempre aquí y me regresó por el teléfono o ella llegó aquí y sucede pero no es importante pero no es importante No, 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 no no, 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 no no, 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 no el control en tu ases si, cocos cuten en ese momento ese boy, no tiene que decir nada cocos cuten incluso gocomawe como piensas no 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 piensas nio piensas a ninguna abre no piensas que dice no piensas ap te preguntes te preguntes en el ser Me intentar es hacerla que no es tujada Me sentiría que las personas que pueden abolirse los hombres Yo no creo que si es una mujer, yo voy a empezar Si te preguntes si tú leas, yo npo que no me estoy oído que yo no tengo. Yo también, yo no quiero hacerlo No, no, porque Fue porque es porque antes que yo voy a hacer esto Me voy a hacer esto ¿Vo que voy a hacer esto? ¿Vo que?" En las últimas épisodas Estase que los controles ese hombre si, ¿por fin de hecho? ahora voy a preguntar, ¿por qué Kira Kereza Tengo que decir diferente Tengo que tener mi privacidad Tengo que vivir por alguien ¿Tienes visto cómo haces eso? Si, no. ¿Cómo se sienta? No te diré si eres una mujer Tu nació nada más como aquí Normal vous viste aquí Hasta la vista Mi puntuación, la relación entre un hombre y un hombre, la relación entre un hombre y normal No, ni que una cueva preparación No, debes SALIR Elche es en la clica Hayan intención y ciertamente Este es el tema que está hallado en el sexo En los tiempos de las relaciones, como cuando te te has hecho, cuando te has hecho, cuando te has hecho, y luego, en el espiritual y lo que te has hecho, por que tu esposo, tu esposo, tu esposo, tu esposo, y luego, ¿por qué en el primer lugar te has hecho? No, 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 no. Yeah, hence when you start hearing it, it's very, very important to say everyone has got their own opinion. It's my opinion. For me, I wouldn't. Whether maybe I have experience or I don't have experience, for me, I just wouldn't. Oh, how would you feel if your girl now turns to be a salon? Yeah, you've been married maybe 10 years. That's bad. Then maybe it's time now. Or if you have to perform things, I think they choose who they want. Yeah. How about choose that? And trust me, remember how many times you guys fight will still be together like this. And how do you feel about them love-portioning you? Dating a salon is not the one. It's not the one. It's not the one. Why discriminate? It's not the one. It's not the one. It should be considered as a crime. Yeah, love-portioning somebody to start with, it's annoying because if you love-portion somebody, obviously, that person is going to be always attached to you, always nagging you, man. So, we need that space for you. That person is very... Wait, wait. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait what's wrong? Can you tell us? Who's love-portioning me? What's love-portioning me? I don't mind. Yeah, he's too young. He's too young, I don't mind. I don't mind. You don't mind. Wait, now, what's the one? I don't know. y nunca, se le puede ir a la asesores aunque suerte no, suerte no no suerte no no, ¿por qué crees en la Sangoma? ¿qué significa que crees en la Sangoma? digamos, si hay sueños, ellos dicen que tiene que pasar a la Sangoma para consultar, ¿no te preocupes? no me preocupes vio sentadme ¿por qué sentadme? en cuanto se le ocurre no sé cómo ponerlo en una manera muy buena no veo como un hombre en Ndumba si en Tembi puedes ponerlo en Ndumba si quieres decir que es la normalidad si alguien de nuestros ancestros wants Ndumba o alguien wants Ndumba o algo creo que estoy solo scared de la situación de Ndumba pero la gente tiene que decir Ndumba pero no se siente pero no se siente confortable pero también pueden venir a ti en Ndumba en Ndumba que no se siente 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 si alguien de nuestros ancestros si alguien de nuestros ancestros selecta que no se siente que no se siente a mi te haces y cuando digan que no se siente que no se siente que no se siente ya que ha sido elegido, ha sido dirigido en tu mente como una mujer viene a mi y me dice o que se puede compartir la gente que tiene 28 años se puede compartir la gente está sentada por el el ancestor pero si un mujer viene y dice que los el ancestor No, 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 no. no es como tienen que entender todos los años no no es así no, no es así, pero pueden mostrar a tus sueños y decirle a un hombre probablemente sufrir a todo de tus compañeros no creo que la gente tiene que ver Si, el que tiene personalidades, tal vez la forma que el que viene, la relación con el que viene. Y uno le dice que el que viene de hecho es que no entiende a pieza con el que viene, no entiende a pieza. Pero no entiende si era el mismo tipo, yo pero no entiende, no entiende a pieza cuando viene de nuevo y no entiende a pieza. Qua non entiende, yo, 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 yo. pero ella es la mejor persona es muy bien es una vez como el beyonce y la nube el beyonce y la nube y la nube se muestra en la chave se muestra que ella ya se muestra es que si no está bien es que si no está mal si no estoy tratando de que ahora voy a ser chris y ese hombre chris y jena y ese hombre No, 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 no. No, 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 no. Hey, if it's menopause, boy, it's menopause. It's a menopause is a menopause. That's what I'm saying. How many is there? You can pause. If it's a menopause is a menopause. I understand. Oh, it's a menopause. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Piling sliño. No, no. Si se hagan 5 millones, quizás se han tomado 1.5 millones Si se hagan 5 millones, quizás se han tomado 1.5 millones ¿Cuándo se han tomado 10% y no se han tomado? No sé cuánto es. No, 15% para los millones, creo que se han aumentado por su ingreso Mira, la Traducción es muy difícil, nunca se han tomado Si no has tomado 1.5% para los millones de millones Si se hagan 5 millones de millones, no se han tomado y no se han tomado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es como un plazo porque se va a volver a ti yo creo que eso es lo que más gente hace estos días yo prefiero que los misiles porque yo creo que es 50% de la gente rate means that your immediate additional income will be taxed at this rate which means if you're making money outside of your income and additional income so for instance an increase of 100 grand in your salary will be taxed 30 right 79 that's like 33 percent additional tax hence your net pay will only increase by 6621 cents okay but if there's no tax in 6000 rent a month why are they not paying it too full well no no that's not real so if you didn't have 20 taxes, then you would buy it now for sure you would be exempt but taxing is for one for one yes they charge you for everything I feel like you're going to kill the king manipulation capitalism don't say it so we are waiting for you for nothing that's why we are being honest so they charge a tax maker Entonces sabes cómo hacerlo, ya los que tienes que una sortida de plata porque ahora tienes un dólar de dinero por dentro de la escuela En fin, el siguiente es que se le despejó, el siguiente es que se le despejó, el siguiente es que se le despejó. todavía es sobre el jugo si él habla, ¿puedes decir algo? si, esto es estimulante el proceso que se puede decir esto es 3 minutos el hecho de que nosotros estamos diciendo ¿y ustedes quieren que me edite las cosas? si, si no, no entiendes si no entiendes si no entiendes Esa es una al menos de un 10 por ciento. Si usted dice entonces la cierta 14 por ciento. O sea, si usted quiere ver. ¿Qué es eso? No, no. ¿Se le va al resto y tiene que ver la lista? Se le va a explorar 7. Se le va aitzerte? ¿Cuántos pedos tiene que hacer? Yo, es como 3 pedos. Se le va a hacer 7 pedos. Ah es un pedo. Les pedos son 6 pedos y 13 pedos. ¿Cuál es? ¿1,2,3? seprende 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 así que todo esto estamos haciendo lo que es decir ¿qué es lo que llaman?, lo que llaman lo que es lo que es lo lo llaman Entonces, lo que sea, es como lo que estamos Quiero que sea una conversación que siempre tenemos Pero con la cámara en frente de nosotros ¿Sabes lo que yo? Así que no solo hablo para nosotros Y solo hablo para los que nos escuchan ahora O que nos escuchan, ¿sabes lo que yo? Así que nuestras conversaciones son las cosas que están sucediendo en el país Las cosas que están sucediendo donde estamos ahora Así que nos hablo sobre ellos Y no pensamos sobre ellos ¿Sabes lo que yo? ¿Sabes lo que nos escuchamos? Así que chicos, ¿sabes lo que nos escuchamos? De mi, East ¿Qué es lo que nos escuchamos? Sí, soy un ghost Shout out to Mcghee por el concepto de ghost Sí, shout out Shout out to Mcghee Ahora tenemos un ghost Sí, shout out Pero nosotros somos un ghost boy, no ghost lady Sí, es un ghost boy ¿Qué? Popcorn y cheese Sí Ok, Maratiti shows face He's not a ghost anymore Ok, me, I need a new name I can't be a ghost boy You just say ghost Then that's it Nah, second episode I'll come up with a name But shout out to podcasting Chill Yeah You can also give us suggestions in the comments You know, interact with us And I'll be there to answer every comment Guys See you next time Next time guys Azizhe Thank you I'm giving you more Also give us the name of the show We don't even know what the name of the show is You and your No, no, that's in the form What's the name of the show? Suggestion Out of your head From out of your head From out of my head That comes in your head What comes in your head Hey, me, my head is a dark place Make it dark I give it a suggestion Hey Hey Let's I think we're going to make it more Okay Then we'll pick from there Yeah, yeah, yeah We'll pick from there Podcast Yeah, we'll pick from there The first episode was the beta of a maz This one We were picking Yeah He and there Yeah We'll pick from there Shigengoka See, now we are We are doing it aquí, ¿sabes? Sí, porque es diferente el día de afuera no va a ser aquí ya que tenemos las horas o las minutos, así que va a ser un episodio diferente por lo que significa que ya tenemos dos episodios unintentional pero sí, voy a seguir con más, chicos sí, espero que porque hay gente que hará eso así que, ¿sabes? cuando Pranji nos vemos todo el tiempo porque algunos de nosotros no siempre estamos trabajando y, bueno, nosotros no estamos trabajando nosotros estamos trabajando aquí y, ¿sabes? ¿sabes? pero bueno, chicos, Asiva, nos vemos en el próximo video ¡Danko! 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 ¡Danko!